El próximo 12, 13 y 14 de febrero el equipo de fútbol femenino Alianza Real CF participará en el torneo de esta categoría que se realizará en San Gil. Nosotros por primera vez vamos a ir a participar a un departamental juvenil al cual hemos sido invitados y estamos trabajando duro para llevar un buen equipo. Tenemos muy buen material, sabemos que van a ir los mejores y nosotros estamos preparando lo mejor para ver si presentamos las mejores cartas del fútbol femenino Barrancarmeja en el torneo juvenil allá. Director técnico de este grupo femenino asegura que no ha sido fácil ganarse esta invitación pues aseguran que han trabajado día a día para alcanzar nuevos objetivos. La preparación ha sido dura, se ha trabajado toda la semana y de aquí hasta el 12, hasta el 11 de febrero debemos trabajar duro y parejo porque allá es frío, entonces vamos a trabajar a las niñas y las vamos a preparar física y atlética y técnicamente bien para dejar el nombre Barrancarmeja muy en alto. El mensaje es que nos apoyen, nosotros somos un club nuevo, no tenemos recursos, estamos gestionando lo del transporte, estamos gestionando lo de la alimentación, estamos gestionando lo de la estadía porque también nos toca pagar hotel y lo de la inscripción. Entonces si alguna entidad privada o oficial nos quiere colaborar, nos quiere ayudar al club Alianza Real C7, lo estaremos esperando. 22 son las jugadoras barranqueñas que participarán en este encuentro que busca destacar nuevas caras del fútbol femenino.